¡Suscríbete! Bueno, me voy porque tengo un sallo con la banda de la escuela. Ay, ¿y que eres un cromo? Sí, un cromo, pero es mío. Y hablando de cromos, miren. Uy, es una belleza. Qué mono. Eh, ¿tú ya tienes novio? Pues sí, pero que esté a dieta no significa que no pueda verme, ¿no? Además, ya saben que a mí me laten así madurones. No entiendo por qué quieres dar clases de teatro. Eres un director muy connotado y reconocido. Sí, pero ahora quiero estar en contacto con el público real. ¿Y qué mejor que dando clases de teatro a los chavos que no están tan maleados como sociedad? Solo te advierto que no tenemos mucho presupuesto y que el sueldo como maestro es bajo. Yo le entro. Ay, pues estoy mega feliz porque Iker me va a ayudar a practicar a manejar y también me va a llevar a sacar mi permiso. Ah, por cierto, necesito mi acto de nacimiento. Sí, yo voy a buscar a la hija. Oye, mamí, podría ser para hoy mismo porque no quiero ir a estar sin permiso. Sí, mija, hoy mismo veo en donde guardo los papeles importantes y saco una copia y te la entrego. Ok. Yo sabía que no era una buena idea regalarle ese coche a Roxana. No contábamos que Roxana tenía que tramitar su permiso para conducir. Tranquilícate, mujer. No va a pasar nada. Claro que va a pasar. Tú sabes muy bien lo que puede ocurrir si Roxana le electa el nacimiento. Lo sabes. ¡Guau, qué chido! Va a haber un taller de teatro. Sí, deberíamos entrar las tres, aunque tengamos que quedarnos algunos días por la tarde y venir los sábados. Bueno, pues vamos a apuntarnos a mi venganza del teatro. Vamos. Ay, no estemos nerviosas. Aunque es la primer clase de teatro, todo va a salir bien. Es que esto de las presentaciones es súper omega. Ay, sí. La primera presentación es importantísima y me pone de nervios. Buenas tardes. Yo no sé quién es. Es el cromo que vimos ayer. Me llamo Constantino Arrocho y soy su maestro de teatro. ¡Guau! Es una belleza. Me encanta. A ver, la siguiente es... Roxana Centella. Soy yo, maestro. Llámame Constantino. Solo Constantino. Está bien, Constantino. Por favor. ¿Se dieron cuenta de cómo me miraba Constantino? Sí, no manches. Ya se aprendió tu nombre y apenas es la segunda clase. Mírelo. Ahí va. Uy, qué se me hace que... Ahorita vengo. No manches. Rox está mega gruesa. Cállate y me acuerdo los perdamos detalles. Hola, Constantino. Hola. Estaba pensando lo que dijiste en clase. De que el director debe conocer más íntimamente a los actores y así. Creo que el actor también debe conocer más íntimamente al director, ¿no? Claro que sí. ¿Qué te parece si te invito un café en la cafetería que está aquí en la vuelta? Para conocer a un mejor. Me encanta la idea. Vamos. Vamos. Guau, se van juntos. Pues yo no lo veo, lo guau, ¿eh? Está mega mal. ¿Qué tal si le hace algo? Ahí está, por favor. Lo único que puede hacerle es lo que a cualquier mujer le gustaría que un porro como Constantino le hiciera. Qué suerte de ropa. ¿Te abres que yo? ¡Ay, mira! Salimos guapísimos. Tú eres muy guapa y una buena actriz. Bueno, me encanta todo lo relacionado con la actuación. ¿Qué actriz te gusta más? Mira, me gusta Meryl Streep. Me encanta, es una diosa. Pero me fascina Anne Hathaway. La del diablo vista a la moda. La amé más en el casamiento de Rachel. Por la que la nominaron al Oscar como mejor actriz. ¿Te imaginas? Sería genial ser nominada como ella. Ay, perdón. Me la he pasado hablando de mí y no he dejado que tú me cuentes nada. Uy, de mí hay muy poco que saber. ¿Cómo? Yo creí que sí. ¿Estás casado? No. ¿Rejuntado? No, tampoco. ¿Y cómo es que un hombre guapísimo como tú no tenga pareja? No eres gay, ¿verdad? No, claro que no. Ay, bueno, menos mal. Pero sigo pensando que no es posible que un forrazo como tú no tenga, chava. Ay, perdón, se me escapó. No te preocupes. Háblame de tu familia. ¿De mi familia? ¿Para qué? Bueno, es parte de conocer a una persona. Todos los seres humanos somos producto de nuestras familias. Ellos determinan lo que somos. Somos felices. ¿Eres feliz? Sí, sí soy feliz, pero muy feliz. Me tocó una familia del uno, sobre todo a mi papá. Fíjate, me acaba de regalar una nave que está increíble. Tenemos que festejar que su hermano pasó todas sus materias con un promedio arriba de ocho. Para que vean que tiene un hermano genio. Pero si es la primera vez que sacas más de ocho. ¿Y a ti, Roxana, cómo te fue en tu clase de teatro? Ay, muy bien, mami. Mira, en cuanto terminen de hacernos el vestuario, vamos a presentar la obra. Bueno, pues esperemos que todo salga bien. Claro que sí. Constantino es un genio. Nos está quedando de maravilla. Constantino es del uno. Ay, sí, Constantino es del uno. Alejo, no te burles de tu hermana, ¿eh? ¿Y qué edad tiene tu maestro, eh? Tiene treinta y dos. Pues no es ningún ruco, como dijo tu hermano. Claro que sí, ma. Y es todo un arciano. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿en dónde me dejas a mí que ya tengo cuarenta y siete, eh? A ver. ¿Bueno? Ay, perdón, cachorrito, lo olvidé. Voy para allá. Se me olvidó que Iker me había invitado a cenar. ¿Me dan chance? Claro que sí, a ver. Ay, son un sol, papi. Ay, te amo, mami. Va a ir a trozos. Ay. Está buenísimo, ¿eh? Tienes que de tus cabezas. Perdón, cachorrito. Es que se me hizo tarde. Y se me olvidó que había buscado a cenar. Sí, como también se te olvidó que cumplimos meses de andar. Sí, lo siento. ¿Qué te pasa, cachorrita? Desde hace meses nuestra relación ya no es la misma. Es que me enamoré de otro. ¿De otro? ¿De quién? ¡Contéstame! Así es. ¿Ya casi lo tienes? Felicidades. Ese es el tono. Lo haces maravilloso. Más maravilloso eres tú. ¿Qué haces? Te amo. Te amo desde la primera vez que te vi. No. Tú no puedes amarme. No puedes. Lo dices porque soy más chica que tú. Pero eso no me importa. Yo te amo. No. Tú no me amas. Sácatelo de la mente. ¿Por qué? Porque no puede haber nada entre nosotros. Nada. Claro que puede haber. Tu forma de mirarme, tu preferencia hacia mí. Me dice que ya hay algo entre nosotros. ¿No es así? Dime que no es así. Has confundido las cosas. No. No es verdad. Tú siempre me has mirado como un hombre y mira a una mujer con amor. Entre nosotros no puede haber amor. Al menos no esa clase de amor. ¿Por qué? Porque... Porque yo soy tu padre. ¿Qué? Yo soy tu papá. Tu verdadero papá. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe. En cualquier momento y donde te encuentres. En la rosadeguadalupe.mx En la jornada crezca ¡Puedo! Gracias por ver el video.